Arturo García Hernández fue nombrado como nuevo director de la Policía Estatal Preventiva, cargo que ya ocupaba de manera interina y en el que fue ratificado por el Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya. Sí, protesto. El día de hoy les queremos anunciar la designación como director de la Policía Estatal Preventiva del licenciado Osiel Arturo García Hernández, como nuevo director de esta corporación. El día de hoy se viene a sumar a los trabajos el nuevo director Osiel Arturo. Él es licenciado en Derecho, también se ha desempeñado en diversos encargos en la Policía Estatal Preventiva. Es un policía de carrera, ha sido agente de la Policía Estatal Preventiva en 2002, comisionado en el área operativa, también ha sido comisionado en el área de investigación preventiva de la propia Policía Estatal, así como en la coordinación de protección de ejecutivos. Y ha sido comandante operativo en la zona de Tijuana, de la Policía Estatal Preventiva. También ha sido comandante de la técnica de investigación preventiva, también en la zona de Tijuana, durante el 2004. En 2005 también ha sido coordinador general operativo de la propia corporación, subdirector operativo, coordinador general de investigación preventiva. En 2007 fue llamado como subdirector operativo de la Policía Estatal. Y actualmente se desempeñaba como subdirector técnico de la Policía Estatal Preventiva. Viene a fortalecer el sistema de coordinación con las demás instancias de seguridad pública y con las diversas corporaciones policíacas en la entidad y por supuesto con las Fuerzas Armadas. Y bueno, eso es lo que viene a reforzar la actividad de todos los elementos de la corporación estatal y que es lo que sin duda vendrá a fortalecer el nuevo director de la Policía Estatal Preventiva.